¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por elegir informarse con el programa Desde la U. En este momento me encuentro con el doctor Javier Contreras Rojas. Él es docente de la Universidad de Costa Rica y además es médico psiquiatra con una especialidad en biología celular, molecular y genética. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristia, por la invitación. Don Javier, bueno, en primera instancia queremos hablar de un tema que, del cual se ha abordado poco, que es el tema de la salud mental. Esta pandemia a nivel psicológico y emocional, doctor, ¿qué consecuencias puede dejarle al país? Bueno, Cristia, recordemos que al igual que está ocurriendo con la investigación, el conocimiento que se adquiere del COVID-19 en cuanto a la forma en que produce los síntomas físicos, de esa misma manera la información que estamos obteniendo sobre el impacto en la salud mental de las personas es todavía muy, es muy limitado y cambia constantemente lo poco que se va sabiendo en cada país. Entonces, lo que se ha observado, ¿verdad?, en otros países, como por ejemplo en Italia y en España, donde han sido las cifras mucho mayores que en otros países, bueno, y ahora Estados Unidos, lo que se ha observado es que además del efecto que tiene la población general, esta situación que estamos viviendo, que es una situación única, también hay otra población que se está viendo afectada de forma inmediata, que son las personas que trabajan en la primera línea de atención, los equipos de salud. Que son los médicos, enfermeras. Sí, y ellos son como la, sería la población prioritaria en este momento. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado de los análisis que se han realizado en estos otros países, lo poco que se ha realizado, lo que se ha observado es que tiene un impacto inmediato en la salud emocional. Entonces, surgen síntomas ansiosos, depresivos, ¿verdad? E incluso han habido casos de suicidio. Tomando en cuenta eso, entonces, la pregunta suya es ¿qué tan preparado está el país? Oye, el país está haciendo lo mejor que puede en este momento y todo está saliendo excelente. Pero necesitamos conocer qué está pasando con la salud mental. Que ya es algo que estaba dejado de lado desde antes de la pandemia. Entonces, en este momento es importante tomar en cuenta que la salud mental de las personas que estén atendiendo la emergencia es un factor importante a tomar en cuenta cuando se asignan recursos y cuando se creen diferentes estrategias dirigidas a esas personas. Por eso es que estamos en la universidad, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el CIBCM, varios investigadores estamos elaborando una propuesta de investigación para evaluar precisamente la salud mental de las personas que están trabajando en la primera línea de atención. Ok, doctor. ¿Esta guía qué incluye? Según su criterio, ¿qué estrategias debería implementar el país y el sector salud para atender a la población que se vea en crisis? Es que por eso precisamente lo que pretendemos es realizar una evaluación de la población que está en este momento inmersa en ese entorno laboral tan estresante y que tiene secuelas inmediatas y secuelas a mediano plazo. Entonces, la idea es poder evaluar a esas personas para poder después establecer quiénes son grupos de prioridad o qué temas, por ejemplo, son prioritarios de trabajar en este momento. Sería información obtenida casi inmediata para poder hacer recomendaciones más específicas. Porque uno le puede dar a la gente las recomendaciones, las generales, las que encontramos en cualquier lugar, las que da la OMS, ¿verdad? De que trate de, por ejemplo, que entonces pensando en alguien que trabaja en salud, que esté metido en este momento en todo este tipo de acciones relacionadas con la atención de la emergencia. Las recomendaciones generales siempre van a ser, reconozca sus emociones, ¿verdad? Ese es como el primer paso. Hay que reconocer que uno está teniendo una emoción que puede ser ansiedad, que puede ser tristeza, que puede ser enojo. Entonces, reconocer esas emociones es el primer paso y poder tener a alguien con quien uno pueda compartir eso, con quien uno pueda hablar. Yo asumiría que si alguien está en esta emergencia, tal vez no tiene mucho tiempo para ver redes sociales o para ver noticias. Bueno, yo pensaría eso, pero puede ser que no. Puede ser que sea alguien que, además del trabajo, esté pendiente de las noticias. Y la recomendación en ese caso sería, reduzca hasta donde le sea posible la cantidad de información que usted consume. Porque lo único que va a hacer es sentirse peor. A menos que uno trabaje en investigación de conducta humana a nivel social y que quiera entender todo este tipo de cosas que están ocurriendo y cómo reaccionan las personas, a menos que a uno le interese ese tema, no es bueno estar mucho rato metido en las noticias. Después, mantener estilos, condiciones de vida saludables para toda la población, no solamente para las personas que trabajan en la primera línea de atención, como cuáles, por ejemplo. Como levantarse a la animadora, acostarse a la animadora, tratar de hacer la alimentación en los turnos como usualmente los hace. Tratar de hacer actividades que antes hacía rutinariamente, como por ejemplo, no sé, regar las plantas en la casa, sin plantas. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Hacer un tipo de actividades que... Sí, pero o sea... Sí, pero si uno está, ¿verdad? O sea, tratar de mantener la rutina hasta donde se pueda, hasta donde se pueda, lógicamente. Doctor, y finalmente, ¿cuál es su reflexión final ante esto? ¿Cómo podría reaccionar el país ante un aumento importante de enfermedades mentales? ¿Verdad? ¿Su reflexión final con respecto a este tema? Bueno, mi reflexión final es que esto es demasiado pandeante. Nadie tiene la certeza ni la expertise en este momento para poder decir que es lo más recomendable, porque eso nunca lo hemos vivido antes. Pero tomando en cuenta que ya de por sí la salud mental es un tema importante, incluso antes de la pandemia, este es un momento que podríamos tomarlo como de reflexión. No solo a nivel país, ¿verdad? De las necesidades que tenemos y de la forma en que deberíamos estar aprovechando los recursos, sino también al nivel individual de uno reflexionar sobre cómo está la salud mental de uno mismo. O sea, ¿cuál es? Y no solamente por la situación que estamos viviendo ahora. Entonces, algo que deberíamos tratar de meternos en la cabeza de una vez por todas es que las cosas no van a volver a ser como antes. ¿Verdad? Y entonces tenemos que prepararnos y reconocer las emociones que eso puede generar. Dentro de ellas puede ser incertidumbre, porque no sabemos cómo van a ser las cosas. Entonces es normal que sintamos incertidumbre. Identificar esas emociones es muy importante para poder tomar decisiones y pensar que las decisiones se deben de tomar de forma conjunta, multidisciplinaria, porque acciones individuales no van a ayudar en nada en este momento. Esa es mi reflexión. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Bien, conversamos con el doctor Javier Contreras Rojas. Él es médico psiquiatra y además especialista en biología celular, molecular y genética. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.